Música Dale, subiéndola hasta California, desde Babilonia Mami, voy a ganar el Grammy Pero el de Coronado está en los machos de Miami Pelón como el Mortari, máster pa' la casa Me han dicho, está llegando en Colorado y en Atlanta Argentina ya conecta las visitas del MySpace Cuatro millones cuatrocientos noventa Neta, somos dos de neta Traficamos rimas por todo el puto planeta Nos han echado reta y resultan ser paleta Nosotros las ponemos en troconas y banquetas Con gocicatinas, todo América Latina está consumiendo la rima Como cortemos blanco para que meleas No le dieron pichichi pero le dio a Galilea